Yo la verdad que no estoy 100% como... Está dañado Te deja el pelo como seco ¡Hola! Yo soy la Chama y bienvenido una vez más a mi canal Bueno, como ven estoy aquí en mi casa, estoy en pijama Porque aquí en Barcelona hoy es feriado, o sea es un día libre porque hoy es el día de Cataluña Entonces hoy aproveché para hacer este video que les quería grabar hace bastante tiempo Llevo como que toda la semana pensando en este día para grabarlo Porque el día de hoy les voy a estar haciendo un review sobre este increíble producto que tengo acá Miren, este producto que ven acá es un alisado vegano Lo que me tiene súper emocionada de este producto es que además de que he visto demasiadas reviews Sobre cómo es, cómo funciona y que se ve súper bueno Es que bueno, aparte de ser vegano Te alisa el pelo y no te lo tienes que planchar ni secar con el producto Como pasó con mi video anterior Que te tenías que poner el producto y plancharte el pelo y secarte el pelo Y yo en lo personal no voy a mencionar la marca Pero yo siento que mi pelo está, no está bonito O sea, está un poco débil, partido, si lo pueden ver acá Y la verdad que aquel producto me lo aclaró bastante Yo la verdad que no estoy 100% cómoda ahorita con mi cabello Se me hacen demasiados nudos Que eso antes no me sucedía Y este producto te promete alisarte el cabello Reparártelo y sobre todo matizártelo Que eso es algo que a mí me importa demasiado Porque siento que tengo el cabello como un poco amarillento Y esto te lo matiza No tiene formol Es una tecnología anti amarillo Es decir, te lo matiza Es vegano Ok, los pasos para utilizar este producto son Lavar el cabello con el shampoo que trae aquí adentro Luego vamos a aplicar el producto en todo nuestro cabello Y lo vamos a dejar actuar por 30 minutos Todo depende de tu pelo O sea, depende de la onda de tu cabello Cuanto liso quieres que esté Depende de que tan ondulado sea Es entre 30 y 40 minutos Yo lo voy a dejar 30 Luego de haber pasado el tiempo Vamos a lavarnos el cabello Lo vamos a secar Normal Y luego lo vamos a planchar mecha a mecha Todo el cabello Y el resultado pues como dice acá Debe ser un cabello sedoso, suave, reparado Yo la verdad que como les dije O sea, si ven mi cabello está dañado Hay que admitirlo Entonces bueno, yo quiero que ustedes vean Como está mi cabello ahorita Antes de aplicarme el producto Y vamos a comenzar Y vamos a comenzar Aquí adentro de la caja viene lo que vendré haciendo El producto para alisarlo Y el shampoo con el que me voy a lavar ahorita mi cabello Así que bueno, me voy a bañar Espérenme aquí No me los voy a llevar a la ducha Porque no se puede Me voy a lavar el cabello Y vuelvo Bueno, pues ya me lavé el pelo Primera impresión Obviamente el shampoo Te deja el pelo como seco O sea, no te lo deja como O sea, como que te lo limpia muy bien Entonces bueno, voy a utilizar este cepillito Para desenredármelo Yo les recomiendo comprarse un cepillito así Sobre todo para desenredarse el pelo después de la ducha Y para el día a día está súper bien O sea, yo tengo dos Este para la ducha Y tengo otro que es para cepillarme el pelo normal Porque este tipo de... ¿Cómo se le llama? No sé cómo se llama Las púas Este tipo de cepillo Las púas No rompen el cabello Entonces a mí me dio súper bien Siempre comienzo desenredando por las puntas Y ahí voy subiendo Poco a poco Bueno, ya me desenredé mi cabello Ahora aquí está el producto Hay que aplicárselo por mechones Es decir, voy a agarrar este mechón Este otro Y así poco a poco Y lo que voy a hacer Es este... Ir separándome el cabello Y también lo que tenemos que tener cuidado Es de no tocar la raíz Música Música Bueno, quiero que vean que me apliqué el producto en todo el cabello y aún en el pote todavía queda producto O sea que un pack... Un kit está súper bien para alguien que tenga el pelo... O sea, yo tengo el pelo largo y tengo full cabello Y con un kit me fue suficiente Así que bueno, igual es lo que queda en el envase me lo voy a colocar en todo el cabello Porque las instrucciones dicen eso que te lo tienes que colocar todo Así que me lo voy a poner Bueno, ahora me toca esperarme una media hora Ya una vez que hayan pasado los 30 minutos Me tengo que aclarar el cabello Y bueno, ya van a ver los siguientes pasos Bueno, ya me aclaré el cabello Eso es algo que quiero aclarar Que se tiene que aclarar, no lavar Yo cuando me... Ya habían pasado los 30 minutos con el producto dije Ok, me voy a lavar el cabello Y luego pienso Me tengo que poner champú Y todas estas cosas Y me empezó a dar como... Entonces leí a las instrucciones Y yo entendía si en verdad aclarar era solo algo O sea... Tonta O sea, simplemente hay que ir a la ducha Y con agua quitarte pues el producto Aclarar el cabello Ahora sé lo que significa exactamente aclarar No hay que echarse champú No hay que echarse nada Simplemente agua Entonces ya me aclaré mi cabello Ya me lo desenredé Bueno, quiero que vean Con qué facilidad pasan mis dedos Está súper suave Y eso bueno, lo he secado Entonces ahora lo que hay que hacer es Pues con el secador Y un cepillito Aquí en este caso yo voy a usar este Hay que secarnos bien, 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 bien el pelo Y luego hay que plancharnos Pues bueno, ya me sequé el cabello Como pueden ver está bastante liso Si lo noto como un poco, miren, ven Supongo que es porque como no me puse champú Ni nada de esto Sino simplemente me aclaré el producto O sea, si está como un poquito enredado Me costó un poco secarlo Pero bueno, así está ahorita Ahora lo que hay que hacer es Mechón por mechón Mechones delgaditos Mechones así Plancharlo De 10 a 12 veces La plancha tiene que estar caliente Obviamente Pero lo que me gusta de esto Es que no te tienes que Poner el producto ¿Sabes? Como una queratina Y secar el producto Y planchar el producto Eso para mí Creo que fue como destructivo Para mi cabello En este caso no Con este alisado Pues no Simplemente como una mascarilla Entonces bueno Me voy a planchar el pelo Y bueno Después de como 40 minutos Ya me planché todo el cabello Quiero que vean Qué liso está Obviamente Después de haberme lo planchado tanto Pero sobre todo Quiero que vean Cómo queda el color O sea, lo tengo súper matizado Miren el rubio Ya no está tan amarillo Como lo tenía en un principio La verdad Que me ha encantado Este producto O sea, a diferencia De otros que he utilizado Este Como que te deja el pelo Más suavecito Más nutrido De todas maneras En los pasos Dice que bueno Que después de 24 horas Haberte hecho todo este trabajo Te tienes que lavar el pelo Para ya Por fin con shampoo y acondicionador Para ya de una vez Ver cómo queda el pelo Después de un lavado Entonces bueno Voy a esperar hasta mañana Para lavarme el cabello Y enseñarles cómo me queda ¡Halís! Y bueno Ya han pasado 24 horas Creo que un poquito más Desde que me apliqué el producto Ya me lavé mi cabello Con mi shampoo Y mi mascarilla Con la que me cuido el pelo Entonces bueno Ahorita lo que tengo que hacer Es secármelo Para mostrarles pues Cómo queda mi cabello Luego de 24 horas Haberme aplicado el producto Y cómo debería quedar De aquí en adelante En las supuestas 12 semanas Así que bueno Me lo voy a secar Y les enseñaré Quiero confesar que estoy demasiado feliz Y se los recomiendo 100% O sea lo primero que me gustó Fue que me lo matizó O sea ya en la primera aplicación Se notaba Y ahorita después de haberme lavado Pues pueden ver No utilice shampoo morado No utilice nada Y miren Ya no está tan amarillo Como estaba en un principio Luego me lo hidrató bastante Que eso fue algo Que no había notado Con lo que me había hecho anteriormente Que es que siento el pelo suavecito En cambio antes lo sentía como duro Como seco Y ahorita no siento esa sensación Y como ven Ya me lo lavé Ya utilice shampoo Y todo lo demás Y bueno Estoy como súper feliz Por ese lado Bueno aquí pueden ver Como tengo mi cabello ahorita Miren que lindo Aquí de cerca Para que vean Como está Brillante Suave Sedoso Miren Acá adentro Esta parte yo la tenía Súper seca Miren que suavecito quedó Así que bueno Yo estoy enamoradísima del producto De verdad O sea se lo voy a aplicar a mi mamá Y bueno Les mostraré por mi Instagram Cómo se siente ella con este producto Pero la verdad Es que estoy 100% Suena que le va a encantar Porque yo Estoy demasiado feliz O sea siento que mi pelo Volvió como A lo que yo quería Que era tener como esa suavidad No sentirlo duro Y yo estaba frustrada Porque decía como que wow Me dañé el cabello Y cuando descubrí esta marca Dije vamos a ver Vamos a ver Porque lo que me llamó la atención Fue eso De que te alisa el cabello Te lo reconstruye Es como un alisado Bueno es un alisado Pero no te tienes que secar Y planchar el cabello Con el producto Que yo siento que eso es lo que más lo daña Entonces bueno Yo la verdad que estaba ya Dije nada Doy mi pelo por perdido Me lo iré cortando poco a poco Y ya está Y como ven pues Este producto me lo recupero Por completo Y estoy demasiado agradecida Si quieren comprar este producto En la descripción Les voy a dejar el link Ahorita tienen un 20% de descuento Y les quedaría como unos 20 euros La verdad que está súper bien Porque en una peluquería O en otro lugar Te van a cobrar muchísimo más caro Por un alisado Y es lo que les digo Capaz le van a hacer un alisado En el que les van a secar Y planchar el cabello Con un producto en él En cambio en este no Como vieron Es una mascarilla Te lo aclaras Esperas 24 horas Y pim pum pam Tu cabello vuelve a tener vida Y bueno Hasta aquí ha llegado el video Espero que les haya gustado muchísimo Que si se hacen este alisado O si se han hecho alguno anterior Me cuenten por Instagram Cómo han sido sus experiencias Con los alisados Si es que prueban este Quiero saber sus opiniones Porque yo la verdad Que estoy encantada Así que no te vayas Sin darle click Al botón de suscribir Y darle like al video Si te gustó Dejame acá abajo en los comentarios Todo lo que me quieras decir Y no olvides que me puedes seguir En mis redes sociales Como Instagram Y Tik Tok Y acá abajo en la cajita de descripción Te voy a dejar el enlace web Para que tengas acceso al producto Con el 20% de descuento Mi página de People Donde siempre estoy recomendando productos Voy a recomendar este obviamente La de 21 Buttons Donde siempre estoy colgando mis outfits Los detalles de las prendas que utilizo Las webs Los precios Todo donde lo pueden comprar Les voy a dejar el link De mi página de presets Recuerden que todavía están a 2x1 Así que pueden comprar dos presets Por el precio de uno Están súper 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 lindos Y también el link de mi blog Les mando un beso súper enorme Muchísimas gracias por estar aquí conmigo Una vez más Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!